He nacido en cuna de oro y desciendo de faraón y por tener los pies planos me salvé la conscripción Padecen dos baúles Tengo la pie tan grande que paséme un par de zapatos antes de mí lo que me ha quedado tres vacas No seas tan exagerado Es que a mí me gusta la exageración Una vez tuve una novia tan alta que para dar un beso me tenía que subir al quinto piso Te pelé ¿Qué? Decía mi caballero que está sentado en la mesa del señor ¿Dónde ha sido? Pero mira que eres permajo ¿Qué tío despidado? ¿Por qué no te lava la cara? ¿Qué tío desaseado? ¿Quién tiene la cara tan sucia que si un día te llega a caer adentro de un río en lugar de tirarte un salvavidas te van a tirar un jabón? ¡Hola! ¡Viva mi novia que eres mi novia! ¡Ay! ¡Qué bonito eres Pepe Luis! ¡Viva mi novia que eres tú! Tienes los ojos tan negros que si me sigo mirando en ellos me voy a creer que de noche me voy a ir a dormir ¡Ay! ¡Pepe! Pepe Pepe Papa ¿Cómo papa? Paparata. No veas que estoy hablando con la muchacha Pero que le están llamando Pepe Luis Voy, dijo Eloy Saludad usted, chavalero y chavalero A la pie de usted uno primero y otro de la pie de ella Me ha dicho aquí mi amigo que usted es el dueño de esta taberna. Sí, señor. Y me gustaría saber cuánto cuesta comer en esta cueva de ratas. Bueno, eso depende de la cantidad de ratas que sean. O va a comer usted todo. Oiga usted, que no le permito. No se enfade usted, déjenme a mí, no se enfade. No se ponga nervioso, dos a cero. No se enoje usted, dos a cero. No pierda la calma, dos a cero. El tío ese no se llama dos a cero, se llama dos a cero. Dígame. Sí, señor. ¿Esto es manzanilla? Sí, señor. Pues si esto es manzanilla, yo soy un idiota. Pues mire usted, es manzanilla. ¡Basta! Y tenga usted cuidado conmigo, porque yo he sido luchador. Y cuando dejé, seguí haciendo ejercicio para mantener el estado. Y yo fui bocheador. Y cuando dejé, me metí a trabajar de panadero. ¿Y para qué? Para seguir repartiendo galletas. Oiga, no le voy a... Llévatelo y tíratelo a los perros, mardita sea. Y aquí no ha pasado nada. Alegría. A tomar manzanilla, que la casa invita. ¿La casa invita? La casa invita y los clientes pagan. Oiga. Sí, señor. Ale, encargo suyo, ¿cómo no? Le había pedido la comida por zanaguillo. Que marque un pescado frito. A las seis se me veré. Y a las artes. ¡Ey! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡A la casa invita! ¡A la casa invita! ¡A la casa invita! ¡A la casa invita! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Qué gracioso es! Fíjate que Tata Luis es un buen hombre y además un gran hermano para ti, ¿eh? Sí, claro que sí. Que desde que murieron mis padres, él me cuida como si fuera su hija. Fíjate, ahí regresa. ¡Ay, pero qué fuerte tiene Tata Luis si parece un torero! ¡Y lo soy! En la plaza de armería vi una exhibición sin par. Por más que el toro corría, no me podía alcanzar. ¡A ver, a ver, a ver ese taconeo! ¡Ay, qué balagracia! ¡Qué bien lo hace! Taconeo bien, ¿verdad? Sí, muy bien. Sin embargo, anoche pasé frente a tu ventana y tú no me oíste. ¿Cuándo que pasaste frente a mi ventana y yo no te oí? Pues, ¿cómo no he hecho paso? Porque pasé bicicleta. ¡Ay, qué gracioso! ¡Te dejamos! Dime, Pepe Luis, mi madre dice que ya es hora de que vayamos fijando su hija para nuestro casamiento. No, no podemos gastar por ahora porque cuando murió mi padre, le prometí cuidar a mi hermana Rosarillo. Y no dejar que tenga novio ni que se case hasta que cumpla su estudio y se reciba de maestra. ¿Y le falta mucho? Yo creo que sí porque está un poquito atrasada. Tiene 38 años y está en segundo grado. Es muy ingenio a mi hermana Rosarillo. Oye, oye, Pepe Luis, ¿me das permiso para quedarme aquí a tu lado? Pero, ¿cómo no te daba permiso si era mi hermana menor? Además, mi padre me dijo, cuídala y yo te cuido. Pobrecillo, pobre, mi padre. Ese sí era un hombre inteligente. A los 70 años era aprendiz de electricista, aprendiz de torneros y aprendiz de mecánicos. ¿Y de qué murió? De aprendiz. Sirve al mundo, Chacillo. Vamos a brindar por la memoria de mi padre, que era tan buena persona. Muy bien, salud, salud. Salud, a tu salud, salado. Sirve otro, Chacillo, y esta vez vamos a brindar por Andalucía, porque yo soy andaluz, y este anda oscuro, porque siempre las muertos, es que te puedes la casa. ¡Ay, qué gracia que tiene! ¡Vamos a brindar! ¡A brindar! ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡A tu salud, salado! ¡A brindar! ¡Y vamos a brindar otra vez! ¡Y vamos a brindar por el cantejón! ¡Vamos! ¡Por quincepilla de vino bueno! ¡Aguay! ¡Aguay! ¡Quita la cera! ¡Ale, ale! ¡Qué voz que tiene! ¡Qué maravillosas cuerdas vocales! ¡Tengo unas cuerdas vocales que ya no son cuerdas, son solas! ¡Ay, qué gracia! ¡Pero tú haces el quinto de los bárbaros! ¡Vamos a tener que brindar otra vez! ¡Vamos a brindar por alguna cosa preciosa de los ojos! ¡Vamos a brindar! ¡Salud! ¡Brinda! ¡Salud! 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 ¡A tu salud, salado! ¡A tu cara, condenado! ¡Que me tenía fatigado, que no me he dejado tragar ni saliva! ¡Quería romper la cabeza, mardita sea! ¡Alegría, que aquí no ha pasado nada! ¡Uy, yo no llame de feliz! Mira, ¿pa' cuándo nos casamos, mi amor? ¿Pa' cuándo nos casamos? Te he dicho que no podemos casar todavía porque... ...debo cuidar a mi hermana que ni tenga novio ni se case hasta que se reciba de maestra. Oye, ¿tú te preocupas tanto por ella y sin embargo ella se burla de ti? ¿Qué quieres decir con ella? Que tu hermana tiene novio. ¿Mi hermana tiene novio y yo sin enterarme? ¡Es una calumnia, una mentira! ¡Mi hermana es una inocente criatura incapaz de tener novio! ¿Que no? ¡Pregúntaselo a ella! ¡Esta será! ¡Rosarillo, ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¿Es verdad que tú tienes novio? ¡No ha contestado! ¡Entonces es verdad! ¡Imposible! ¡Pregúntaselo a ella! ¿Este hombre está aquí adentro de la taberna? ¡A ver, Bruno! ¡No ha contestado! ¡Verdad, Antonio! ¡Yo lo voy a descubrir! ¡No lo intento ser! ¡Ese hombre está acá adentro! ¡Lo voy a descubrir! ¡Camina, Rosario! ¡Me parezco Rosario, Santa Fe, Córdoba y Tucumán! ¡Señores! ¡Yo soy Pepe Luis de Maidana! ¡Me tomo una bañera y escupo aceite para alangar! ¡Aquí adentro está el novio de mi madre! ¡No quiero pelear con él y matarlo como un perro! ¡Le voy a dar una oportunidad para que pueda escapar con vida! ¡Voy a hacer apagar la luz y contar hasta cuatro! ¡Tiene que marcharse en cuatro! ¡Apága la luz, tú! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Aquí adentro! ¡Aquí adentro! ¡Esto ha quedado como la orense de Arabia! ¡Condenada! ¡Sabe lo que hubiera dicho nuestro padre si viviese mi vida! ¡Mardita sea! ¡Me ha dejado sin clientela! ¡Qué oprobio! ¡Lo que ha salido de aquí fue una manifestación de novio!